... Miércoles 15 de diciembre, estamos ya en la edición de Mediodía de TVNoticias. Vamos a comenzar resumiendo los hechos importantes que han ocurrido en esta jornada a través de la encuesta de TVNoticias que tenemos preparada desde las primeras horas de hoy para que usted participe con nosotros en la construcción de los contenidos. La encuesta de TVNoticias hace referencia al impacto que usted cree puede tener, la relevancia que puede tener lo que dijo ayer Michel Bachelet, lo que expresó a través de un video. ¿Cuánto crees que se mueve el panorama electoral tras el apoyo explícito de Michel Bachelet al candidato Gabriel Boric, dice nuestra encuesta? Será decisivo un 25,8%. No cambia mucho un 32,6% y no cambia nada un 41,17%. La mayoría de los que han participado hasta ahora de la encuesta de TVNoticias dicen que no va a pasar nada en el fondo con el apoyo explícito de Michel Bachelet. La sensación que existe, como ha sido esta una campaña, sobre todo en segunda vuelta, tan extrema de un lado y de otro, si usted quiere, que la verdad es que la gente ya como que tiene su voto decidido. La incógnita, el gran signo de interrogación, se produce con las personas que no han participado habitualmente en los procesos electorales, vale decir, la mitad de los chilenos y que ahora sí podrían eventualmente, animados por cómo ha estado el ambiente, pueden eventualmente votar. Ahí hay una gran incógnita. Muy bien, vamos a saludar de inmediato a uno de nuestros equipos en terreno, nos está llamando la colega Constanza Torres. Ella ha estado reporteando lo que ha sido durante la jornada de esta mañana, casi mediodía, el lanzamiento de una nueva versión de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, una de las actividades más tradicionales de la universidad durante cada verano. Bueno, Connie, ¿cómo estás? Estamos viendo, parece que está en la Pinacoteca, gusto saludarte adelante, por favor, con tu informe. Así es, Hugo, muy buenas tardes. Me encuentro en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, porque tú, como tú comentabas, hace pocos minutos se inauguró la Escuela de Verano 2022, la icónica Escuela de Verano. Este año la escuela tiene como tema Horizonte del Humano, Sociedad, Sujeto y Persona, y se va a realizar desde el 7 de enero hasta el 22 de enero. Además, algo muy importante que podemos resaltar es que, por ejemplo, el año pasado se hizo en formato online, por supuesto, por la pandemia, y este año va a ser en formato híbrido. De esta forma, se hace mucho más cercano, ¿cierto?, a la comunidad y se invita un poco de a poquito a ir avanzando hacia la presencialidad. Otra cosa que te puedo comentar es que Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, y Benito Baranda, que también es constituyente, van a dar las charlas inaugurales de esta Escuela de Verano, y también, por supuesto, vamos a disfrutar de talleres, de charlas, de música. La Orquesta Sinfónica también va a dar un concierto inaugural. Así que, para hablar más sobre esto, vamos a hablar con Rodrigo Piracés, quien es director de extensión de aquí de la Pinacoteca. Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de ya estar dándole el pie inicial, digamos, a nuestra convocatoria, a nuestra Escuela de Verano, y bueno, contento y animado también por volver a la presencialidad y volver a contactarnos con la comunidad. Claro, así es. Y bueno, como tú comentabas, la Escuela de Verano tiene charlas, tiene talleres, va también a contar con música. ¿Qué nos puedes contar sobre qué podemos esperar de esta versión del 2022? Bueno, la Escuela de Verano este año tiene, como es tradicional, como tú decías, las charlas, conferencias, diálogos, talleres, pero aparte de eso también tiene un hito importante, que es la Feria del Libro, ¿no? La Feria del Libro y el Encuentro de Escritores, que se va a realizar en una gran carpa, en el campus central de la Universidad de Concepción, donde van a estar alojadas más de 45 editoriales, muchos premios nacionales que van a participar también, entre ellos el Premio Nacional Raúl Zurita, también va a estar el El Cura Chihuay Lab, también la escritora Djamela El Tid, que van a dar charlas, van a tener ponencias, van a ver lanzamientos de libros, también vamos a tener exposiciones importantes en la Casa del Arte, una exposición del Museo de Bellas Artes, simplemente cosas, vamos a tener una gran exposición del artista regional y nacional Rafael Ampuero, tenemos una gran muestra también de la vida y obra de Víctor Jara en fotografía, donde hacemos todo un recorrido por la vida del cantante, y tenemos agendadas muchas actividades que se van a realizar en el Teatro de la Universidad de Concepción, entradas todas de carácter gratuito, donde las personas tienen que retirar sus entradas, y las que vamos a anunciar también a través de nuestras redes sociales. Y toda la información de la Escuela de Verano ya está en la página de la dirección de extensión, extensión.udec.cl, escuela de verano, slash, ahí van a encontrar todos los datos ya que tenemos programados. Y bueno, tú también durante la presentación comentabas que esta temática del 2022 está enfocada, ¿cierto?, a los cambios que hemos tenido como sociedad, y a la vuelta a la presencialidad, ¿cierto?, después de estar un año casi encerrados, más de un año quizás encerrados por la pandemia. Exactamente, el lema Horizonte del Humano implica, digamos, en esta metáfora cómo estas nuevas condiciones de vida, estas nuevas condiciones del mundo nos llevan, digamos, hacia un nuevo escenario que antes no conocíamos. Entonces, ahí nos hemos enfrentado a toda esta idea que tiene que ver con la salud mental, con la depresión, y también con los esfuerzos que hemos tenido para asumir, digamos, un nuevo mundo, digamos, que se nos presenta. Entonces, Horizonte del Humano, sociedad, sujeto y persona, ponen perspectiva estas problemáticas que a veces parecen de gran envergadura social, pero que finalmente van decantando en el sujeto, en el individuo, finalmente en la persona. Entonces, nos interesa también tener esa mirada subjetiva, ¿no?, de lo sensible que a cada uno nos toca experimentar. Y bueno, tú también comentabas que esta escuela de verano también está abierta, quiere llegar hacia los niños, hacia la infancia. Por eso igual han preparado un espectáculo musical para distintas edades. Exactamente, tenemos dentro de nuestra parrilla, y bueno, tenemos grandes invitados, como Nano Sten, que ya es una persona muy, un artista muy conocido. Tenemos, evidentemente, para la inauguración y la clausura con nuestra sinfónica, que va a tocar en su propia casa, ¿no?, en el mismo teatro. Pero también tenemos un grupo, ¿no?, que no es tan conocido acá, pero que se llama Los Patas Peladas, ¿no?, para que ya lo busquen ahí en YouTube, y se van a encantar, porque realmente es un grupo de músicos de alta calidad que enfocan, digamos, toda su creación artística hacia el mundo infantil. Y ahí vamos a poner en primer plano a los niños, y eso lo vamos a hacer un día domingo, a las 12 del día, para que todos los papás y todas las mamás, todas las familias puedan cómodamente ir con sus hijos a presenciar este espectáculo gratuito, del cual hay que retirar antes invitaciones, y que va a estar, digamos, siendo presentado en el Teatro de la Universidad de Concepción. Muy importante, entonces, porque muchas veces los niños, no es que sean desplazados, pero no son tan invitados en este aspecto cultural, así que una buena iniciativa para que desde la infancia se pueda empezar a compartir estas vivencias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, y bueno, y quedan todos invitados, los invito a revisar la página de la dirección de extensión, extensión.udec.cl, y ahí van a encontrar un banner con la Escuela de Verano donde está toda la programación y está toda la información. Así que muchas gracias. Ahí teníamos, Hugo, en la inauguración de la Escuela de Verano 2022. Muy bien, Connie, está clarito. Yo le iba a preguntar precisamente lo que tú le preguntaste casi al final, que es el tema del lema, Horizonte de lo Humano, pero se entendió perfectamente cuando se lo preguntaste, así que muchas gracias, Connie, que estés bien. Buenas tardes, Hugo. Nos vemos, ahí está la colega en vivo en directo desde la Pinacoteca con el director de extensión de la Universidad de Concepción. Bien, sigamos avanzando en nuestros contenidos. ¿Cuántos casos de COVID tuvimos hoy día? Hoy día es miércoles, mañana es jueves, se supone que viene el alza. Yo creo que vamos a estar mañana, mire, tengo la secreta de esperanza de que mañana vamos a estar mejor que otros jueves. Hoy día hubo poquitos casos en la región del Bío Bío, gracias a Dios. Veamos las cifras de COVID que entiendo ya nos llegaron ya. Vamos a región por región. Aquí las tenemos en nuestra pantalla. En el Bío Bío son 168 casos. Uno dice, claro, yo digo son buenas cifras, claro, en el contexto de lo que pasa a nivel país, somos la segunda región que tenemos más casos después de la metropolitana que tiene 247, pero nosotros veníamos con 300, con casi 400 casos, 350, 300 casos y estamos bajando. O nos mantenemos cercanos entre los 250, creo que por ahí vamos a andar. Arica y Paninacota 12, Tarapaca 29, Antofagasta 60, Atacama 28, Coquimbo 45, son los casos nuevos confirmados con PCR en cada una de las regiones del país. Valparaíso, la quinta región, 125, Metropolitana 247, O'Higgins 16, Malo 48, Ñuble 17, Bío Bío 168, ahí estamos. 168, la Eucanía 68, los ríos 48, los lagos, está raro lo de los lagos, yo creo que hay algunas circunstancias en particular porque ellos tienen grandes extensiones de terreno y habitualmente estas regiones que tienen grandes extensiones de terreno no hay mucho caso de COVID. Aysén 22, Magallanes 32, en total nacional son 1.080 casos nuevos de coronavirus. Los casos activos, 8.470, en la región del Bío Bío son 1.464 casos activos, las víctimas fatales 38.727, en la región del Bío Bío 2.783 muertos. Vamos al desglose provincia por provincia. En Concepción, en la provincia de Concepción 116 casos activos, perdón, casos nuevos, casos activos, 1.031. En la provincia de Bío Bío tenemos 33 casos nuevos, 297 activos, y en la provincia de Arauco 10 casos nuevos, 117 activos. En investigación hay 8 casos nuevos, total 168, ya le dijimos, y los casos activos 1.464. 164.777 personas hasta ahora se han contagiado en la región del Bío Bío, 167.000. Yo me atrevería a decir un poquito, andamos cerca del 10%, más o menos, 10% de la población de la región del Bío Bío más o menos se ha contagiado con coronavirus hasta ahora. Esas son las cifras oficiales, las cifras oficiales, pero sabemos que hay un porcentaje importante, me atrevo a decir un tercio más de personas que se han contagiado y que nunca ha sabido que tuvo el COVID. Evolución de casos comuna por comuna. En la comuna de Concepción, 18. En Los Ángeles, 21 casos nuevos, en Coronel, 15. Talcahuano, 23. Mucho para Talcahuano, más que Concepción. Atención, cuidado, Talcahuano, 23. San Pedro, San Pedro, San Pedro La Paz, 9. Hualpén, 10. Tomé, 6. Chihuayante, 10 casos nuevos de coronavirus confirmados con PCR. Penco, 4. Alto Bío Bío, 0. Y en Alto Bío Bío hay un caso activo. Lota, 8 casos nuevos. Sarauco, 3. Hualqui, 4. Cabrero, 3. Laja, 1. Nacimiento, 3. Yumbel, 1. De estas comunas, bueno, Concepción, pasó a la cabeza ahora con el mayor número de casos activos, 197. Los Ángeles, 188. Coronel, 183. Talcahuano, 135. Y San Pedro La Paz, 146. Son las comunas más complicadas en términos de los casos activos. La segunda página, Negrete, no tiene casos nuevos y no tiene casos activos. Santa Bárbara, 0 también. Tucapel, 1. Cunelagüe, no hay, pero hay 5 activos. Santa Juana, 9. Mulchén, 1. Los Álamos, Antuco, no registran casos nuevos las últimas 24 horas. Cañete, 2, lo mismo que en Lebu. Florida, no hay casos nuevos, pero Florida tiene 3 activos. Tirúa, 2 casos nuevos. San Rosendo, 1. Quilleco, no hay. Quilaco, 1. Y con Tulmo, un caso nuevo. Y también, Quilleco, Quilaco y con Tulmo, un caso activo. Los casos activos son importantes por cuanto, si esas personas no están confinadas o enfermas, ojalá que no, en algún centro asistencial y por tanto con cuidado, esas personas pueden contagiar a otros. Por eso es importante conocer el número de personas activas. Mire, se confirmó tras la salida abrupta de don Héctor Muñoz, hace ya algún tiempo, se confirmó que Isabel Rojas es la Ceremi de Salud titular en la región del Bio Bio. Ella envió una pequeña intervención en donde se refiere particularmente a los 160 y tantos casos que tuvimos hoy en la región del Bio Bio. Escuchemos lo que dijo ahora sí Seremi, titular de salud. 148 casos nuevos de COVID-19 se contabilizan en la región del Bio Bio al 13 de diciembre del 2021, con 164.615 casos acumulados y 1.528 casos activos. Lamentamos a la fecha en la región 2.783 fallecimientos confirmados por COVID-19, dato validado por el Departamento de Estadística e Información en Salud en base a información del Registro Civil e Identificación. Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Hualqui, Coronel y San Rosendo, mientras que las comunas con mayor cantidad de casos activos corresponden a Los Ángeles, Concepción y Coronel. En la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 159 camas UCI y 174 camas UCI, con 8 y 27 disponibles respectivamente, que equivalen al 5% y el 16% de disponibilidad. Al 13 de diciembre 411 personas positivas a COVID-19. Bien, ahí está la Ceremi de Salud dando cuenta de este balance de... que es un balance más bien técnico, no hace ninguna valoración de si estamos bien o mal, eso lo hacemos nosotros, lo hago yo. Yo creo que en general, insisto, la pandemia está bajo control, todavía no ha llegado oficialmente al menos todavía ningún caso con variante Omicron, que seguramente va a llegar en los próximos días o en las próximas semanas, entonces ahí hay que ver cómo se reacciona frente a ese tema. Vámonos a la comuna de Chihuayante, se confirmó que finalmente se aplaza la puesta en marcha del FECILUS, que es una actividad importada del oriente por parte de la Municipalidad de Chihuayante, que va a ser seguramente uno de los eventos más visitados durante este verano aquí en, por lo menos en la zona costera de la región del Bío Bío. Veamos la nota en donde se confirma este aplazamiento, se atrasa FECILUS. Este lugar hoy está vacío, cuando debería estar lleno de logística para partir el anunciado FECILUS, luces, gastronomía y toda la cultura china en un solo lugar. Evento que se anunció partida el 15 de diciembre, pero hay un claro retraso. Hicimos una reprogramación de la apertura a público para mediados de enero, básicamente por dos situaciones. Hoy día la congestión del tráfico navillero de los 24 contenedores que vienen las estructuras viajando desde China hacia acá han hecho que tengamos que reprogramarlos. Ya hay en Chile 12 de los 24 que hoy esta tarde deberían arribar ya acá al terreno. A mediados de enero se podrá disfrutar de este mega evento, el que se extenderá hasta el 30 de abril y que estará disponible los 7 días de la semana. Los chihuayantinos esperaban con ansias la llegada del festival. Que la gente se programa con ciertas fechas, ciertos horarios y que lo cambien de un día para otro. Fue para la gente, para los niños sobre todo. Que se haya pospuesto me parece que un poco no injusto pero está como la gente esperando eso. Al parecer la gente está harta de San Mar que por el tema de los juegos de luces y todo. A esperar no más. ¿Pero crees que es una buena iniciativa? Por supuesto, va a ser una buena iniciativa para que la gente pueda ir, pueda disfrutar más y más en fecha de vacaciones y que calza súper bien. Pero el retraso de este esperado festival no solo es por temas logísticos. Y por otro lado también porque la tramitación de las visas para los más de 70 trabajadores chinos entre ingenieros, artistas, cocineros, etcétera, también ha demorado un poco básicamente porque la exigencia sanitaria hoy día es un poquito mayor. entonces eso nos ha obligado a reprogramar la apertura al público. Un retraso que bien valdría la pena para un espectáculo como este que dinamizaría la economía regional gracias al turismo. El valor de las entradas para este evento alcanzaría los 12 mil pesos, los estudiantes pagarían 8 mil y el festival incluso podría repetirse al menos los próximos cuatro años. Va a estar precioso eso para visitarlo con la familia. Mire, les vamos a mostrar imágenes de lo que ocurrió hace poquitos minutos ahí en el sector de la Galería de la Historia en el Parque Ecuador de Concepción. Se está pintando un mural, mira ahí se distingue a Condorito, se está pintando un mural en honor a René Ríos. René Ríos es Pepo el autor de Condorito y que hoy 15 de diciembre se está celebrando su natalicio. 110 años desde que nació aquí en Concepción en calle Barros de Concepción me parece el gran Pepo. Él tuvo transcurrió toda su infancia aquí en la ciudad de Concepción y después emigró evidentemente pero Pepo es Pepo y tiene la carga emocional de Condorito y todos sus personajes varios de los cuales fueron inspirados en personajes de la región del Bío Bío entonces de Concepción en particular entonces se pinta este mural en la Galería de la Historia y le mostramos esta imagen porque usted si le gustan los murales el artista es Ernesto Petitore Guerrero que es un conocido muralista de nuestra zona un muralista extraordinario entonces si usted quiere ir a ver cómo se pinta este mural lo puede hacer ahora o un ratito más a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde a las 6 de la tarde se inaugura formalmente este mural ahí en la Galería de la Historia homenajeando los 110 años del natalicio de René Ríos Pepo así que le hacemos la invitación va a estar muy entretenido eso y este es un pasito un pasito más de lo que ha tratado de hacer un grupo de penquistas encabezados por el periodista Luis Yañez para relevar la figura de René Ríos Pepo bien nos vamos a otra nota aquí ya que da cuenta de la visita del superintendente de educación a la zona y la reunión que sostuvo con rectores de casas de estudios superiores para ver cómo avanza por ejemplo el tema de la presencialidad de las clases que es una de las mayores preocupaciones que tienen los planteles de educación superior y también por supuesto la autoridad del ministerio de educación veamos la nota la región del Bío Bío mostró un avance importante en la presencialidad de los estudiantes a diferencia del resto del país además en materia de denuncias y reclamos Bío Bío se ubica por debajo del promedio nacional sin embargo se evidencia un retraso en la recuperación de actividades pendientes del 2020 y el primer semestre de este año por supuesto han abordado diferentes materias y el entregar orientaciones específicas y claras para las instituciones de educación superior de nuestra región creo que es un aporte sustantivo a los desafíos que tenemos conocer la experiencia que han recogido sobre la recuperación de presencialidad en términos de pandemia por supuesto que indica que los desafíos que nos hemos planteado las instituciones para el próximo año en términos de recuperación de la presencialidad van en el sentido correcto el 41,7% de los estudiantes en el Bío Bío asistió al menos una vez a la semana a clases presenciales durante octubre esto por sobre el promedio nacional que solo alcanzó el 38% en el mismo periodo los niveles de presencialidad en la región también están por sobre el promedio del nivel nacional esto significa que hay instituciones de la región del Bío Bío que lo están haciendo muy bien obviamente también hay otras que tienen importantes espacios de mejora entonces el llamado que estamos haciendo nosotros como superintendencia es justamente que vayan adoptando las medidas para que ya el próximo año la forma de impartir la educación sea de manera presencial si bien la superintendencia de educación tiene casa matriz en Santiago el trasladarse a regiones es una muestra de descentralización y está mostrando eso yo creo que va a la dirección de descentralizar y sin duda es un hito importante yo quiero eso felicitarlo destacarlo y además destacar el hecho de que el superintendente creo que siempre ha tenido una visión constructiva según los informes correspondientes a octubre la región del Bío Bío mantiene actividades de rezago alcanzando un 59,3% en lo que se refiere a las actividades retrasadas del 2020 con la vuelta a la presencialidad se espera que esta cifra disminuya claro lo que pasa es que hay muchas clases o muchas actividades que no se podían hacer bueno porque está en todo el mundo online entonces hay muchos profesionales que tienen que hacer la práctica ahí en terreno esos son los rezagos que todavía existen en varios planteles bien vamos a revisar algunos titulares de los medios de la Universidad de Concepción ya están aquí en nuestra pantalla comenzamos con noticias.udec.cl ahí está aseguramiento interno de la calidad se constituye última comisión de autobolación para la acreditación institucional de la Universidad de Concepción acreditación que es por bueno la Universidad consiguió la acreditación máxima que fue de 7 años hace un par de años y están en proceso de renovar esa acreditación por otros 7 años es lo ideal mostremos más titulares finaliza ciclo conversaciones constituyentes en el campanil con webinar sobre derechos fundamentales con conferencia de María Emilia Tillú finalizó primera versión de feminario permanente universidades del G9 plantean a la convención constitucional mantener el reconocimiento como instituciones de función pública eso resulta fundamental resulta fundamental reconocer el rol de instituciones de educación superior que no siendo estatales no funciona como las privadas son instituciones públicas no estatales lanzamiento de la UDEC Cata inicia nueva etapa de trabajo con énfasis en desarrollo tecnológico y ciencia de datos ayer conversamos con el premio nacional de ciencias Don Guido donde conocimos esta iniciativa Cata que parte en una segunda etapa porque Cata 1 ya existió se terminaron los fondos para ese proyecto y ahora se adjudicaron fondos para Cata 2 vamos con TVU ahí tenemos región del Bio Bio suma 168 casos nuevos y más de 1400 casos activos de COVID-19 París ante cuarta dosis esperamos empezar a vacunar nuevamente en febrero próximo más adelante de lo que yo pensaba yo en algún minuto hablé dije que la cuarta dosis se venía es obvio viene la cuarta dosis pero yo pensé que iba a ser en momento previo a el invierno otoño digamos otoño-invierno que es cuando aumentan se supone la circulación viral y todo eso entonces pero no el ministro dice que se va a adelantar hasta marzo familia realiza intensa búsqueda de chef desaparecido en Concepción pato de duble gigante se retira de manera anticipada el festival hecho en casa y a esperar fe sin luz en Chihuayante reprogramado para mediados de enero dos personas fallecidas dejan fatal atropello del biotren en Concepción eso fue ayer en Pedro del Río Sañarto una información lamentable por supuesto la comunidad continuo hasta aquí un par de cositas tienen mucho que decir cómo facilitar la participación ciudadana de niños niñas y adolescentes los peligros de construir en dunas y humedales del borde costero está interesante eso porque como que está de moda construir a la playa pero ojo con los cimientos no es cualquier cosa derechos fundamentales en la nueva constitución cerrará ciclo 2021 de webinar y Ninós Calecalo de Fernández Vial las mujeres también podemos llenar estadio se lo contamos ya en Tebu Noticias ayer en este mismo espacio vamos a Diario Concepción nos vamos a ir a la pausa ya no estamos en la hora sí vamos a ir a la pausa comercial después del Diario Concepción nos vamos a la pausa muchachos Bío Bío presencialidad en educación superior está sobre el promedio país y ahí está la fotografía que da cuenta de la reunión del superintendente de educación con los rectores de las principales casas de estudios de nuestra zona entre ellos el rector Carlos Saavedra sector turístico hace positiva proyección para fiestas de fin de año sí han subido los precios de los arriendos de las cabañas por ejemplo porque porque el sistema entendió que va a haber más requerimiento del turista entonces al haber más demanda suben los precios de inmediato y además está que quieren recuperar parte de lo que han perdido durante los últimos años se viente sinfónica y coro UDEC despliegan imperdibles conciertos de navidad el 17 es aquí en Concepción en Estadio Terroa CAST cierra campaña regional con eventos en Plaza España y la fotografía lo muestra ahí visitando Talcabano yo diría si no el mismo casi el mismo lugar donde Boricha hace poquitos días hizo exactamente lo mismo se están pisando los talones acuérdese que aquí en la región del Bíoio ganó José Antonio CAST ganó el señor CAST entonces por eso Concepción es un lugar tan requerido por los candidatos UDEC es la casa de estudios con mayor cantidad de patentes conseguidas en el país en los últimos 20 años de hecho anualmente se hacía ese estudio esa calificación y la Universidad de Concepción se parecía como si no la casa de estudios que más patentes tenía al año entre las tres o dos casas de estudios que más patentes tenía efectivamente al año dejamos aquí pausada la la búsqueda de noticias de la Universidad de Concepción nos vamos a ir a la pausa comercial al regreso a ver si estamos con el colega Flavio Aranea desde la delegación de la región del Bío Bío se va a hacer un balance ahí lo va a hacer Patricio Kuhn y las autoridades sobre los dos meses que llevamos ya en estado de excepción constitucional en la provincia de Alasco y en la provincia de Bío Bío y además se va a presentar a quien va a representar a quien va a reemplazar al señor Coloma que recuerde usted renunció hace un mes más o menos habrá renunciado el coordinador de la macro zona sur nos vamos a la pausa a ver si volvemos en contacto con ese equipo en terreno hemos vivido una sequía de más de 10 años ya lo que ha provocado que muchas familias han tenido que salir desde el campo a la ciudad en especial en las regiones del norte porque ya no tienen agua quise venir a estudiar al campo chillán porque me da un enfoque más cercano al agricultor o a la gestión de recursos hídricos que era lo que yo me quería dedicar sentía que ingeniería civil agrícola tenía un mayor impacto en las personas por la gestión de recursos hídricos y de hecho ahora estoy trabajando en poder generar soluciones a largo plazo para que tanto agricultores o como familias tengan la disponibilidad de agua que ellos necesitan poder repartir de mejor manera el agua creo que eso es súper importante para las próximas generaciones soy Carla Rodríguez tengo 24 años y estudio ingeniería civil agrícola en la universidad de concepción campus chillán chile decide a través de los medios para esta segunda votación presidencial 2021 tu participación como vocal de mesa sigue siendo fundamental si ejerciste efectivamente como vocal el día 21 de noviembre también deberá hacerlo el 19 de diciembre en esta oportunidad no habrá constitución de mesas debes llegar a tu local de votación el día de la elección a las 7.30 horas en cada mesa quien cumple el rol de presidente es la única persona que por ley puede cerrar la votación a partir de las 18 horas siempre y cuando no haya electores esperando votar en la fila dentro o fuera del local infórmate más en www.cervel.cl llamando al 600-6000-166 o en todas nuestras redes sociales verificadas elige el país que quieres Cervel estamos en contacto interno con nuestro equipo de prensa que está en vivo ahí en la delegación de la región del Bío Bío el edificio del gobierno regional en rigor pero la delegación está ahí instalada al medio está a punto de comenzar el punto de prensa con el balance del estado de excepción mientras esperamos ese contacto en directo sigamos revisando los titulares de los medios de la Universidad de Concepción estábamos con la UDEC que es la casa de estudio con mayor cantidad de patentes concedidas en el país en los últimos 20 años vamos a Radio Universidad de Concepción que entiendo nos quedaba ahí está Radio UDEC 95.1 saludamos a Paz Moraga que asumió la dirección de la radio de la Universidad de Concepción que tenga muy buen trabajo estamos aquí a su entera disposición abogado y ex alumno UDEC Juan Eduardo Fuentes Belmar es electo como presidente de la Corte Suprema ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar abogado egresado mire de la Universidad de Concepción fue electo por el pleno de la Corte Suprema como nuevo presidente del máximo tribunal del país para el bienio 2022-2023 sí lo conocemos al ministro le deseamos una muy buena gestión es un puesto complicadísimo es un puesto complicadísimo pero bueno ahí está fiscalización de autoridad sanitaria de Arauco culmina con más de 3 toneladas de productos decomisados un total de 18 fiscalizaciones desarrolló la delegación provincial de Arauco de la Seremia de Salud este martes 14 de diciembre en la comuna de Arauco en el marco del programa de control por las festividades de fin de año centrado principalmente en la inspección de y continúa el artículo ahí de Radio Universidad de Concepción segunda vuelta presidencial que proponen los candidatos en torno a la salud mental un tema que resulta fundamental bueno ahora pero yo diría que es un tema más bien de futuro ahora estamos complicados pero es un tema más bien de futuro porque las consecuencias del encierro las consecuencias de lo que ha pasado con el COVID esto de no reunirnos socialmente todo ese tipo de cosas como que no se tocan que no están escritos en ningún lado van a generar ruido para adelante que pasa con los niños por ejemplo que no han tenido interacciones estos últimos dos años con sus compañeritos entonces como crecen esos chicos ahí está que proponen los candidatos en torno al tema de la salud mental que se viene Chile acude nuevamente a las urnas este domingo 19 de diciembre después de una seguidilla electoral que no se ha detenido desde octubre del 2020 la ciudadanía en estos 15 meses ha debido a sufragar en plebiscito constitucional en elecciones para elegir convencional alcalde, concejal en fin yo diría que el año que ya está terminando digamos es uno de los años en la historia de Chile más elecciones hemos tenido ¿cuántas? había una, dos, tres, cuatro unas cinco, seis cinco más o menos serán muchísimas y nos queda la discusión de Chillán nos queda la discusión de Chillán ahí apareció la discusión millonario robo afectó a joyerías de la galería Don Ambrosio en Chillán Don Ambrosio miren por Ambrosio Higgin obviamente la mañana de este miércoles quedó al descubierto un millonario robo que afectó a locales comerciales en la galería Don Ambrosio confirman 17 nuevos contagiados de COVID-19 en Ñuble no son muchos son poquitos invitan a artistas a exponer sus obras en cabina de curiosidades en Chillán ¿conoce los resultados de las postulaciones a sistemas de admisión escolar? sí, salieron los resultados usted que postuló al colegio tal o cual salieron los resultados del sistema de admisión escolar subámoslo un poquito dice inicia la construcción de viviendas para 17 familias en Burnes casi 400 carayinos se desplegarán en las 21 comunas de cara a la segunda vuelta yo diría que va a estar tranquilo no creo que no creo que vaya a pasar mucho para el último proceso eleccionario recuerde usted el mayor problema se vio al final de la jornada curiosamente nadie ha podido explicar por qué razón pero curiosamente hubo muchas personas que llegaron a votar a última hora o se atrasó el tema del trabajo de los vocales me dicen me decían en aquella época que de los 5 vocales al menos 3 eran nuevos que integran una mesa entonces eso puede haber hecho el trabajo más lento se cerraron incluso las puertas recuerdo yo a las 18 horas quedando algunas personas afuera sin votar en algunos locales de votación en el local que me tocó a mí se cerraron las puertas pero la gente que estaba en la fila entró y pudieron participar del proceso electoral sin problema ir a pasar eso ahora no creo yo creo que están mucho más tranquilos estamos esperando tomar contacto con el colega Flavio Aranea mientras tanto vamos a conocer detalles de la problemática del mercado central de Concepción hemos reportado este tema con bastante profundidad en las últimas dos semanas desde que se manifestó la idea por parte del municipio de expropiar a los locatarios después el Servio confirmó lo mismo y ahora conversamos con el gobernador de la región del Bío Bío quien dice más o menos lo mismo que es de la idea de expropiar pero no se cierra a otras posibilidades por supuesto veamos la nota después del anuncio sobre la expropiación y rediseño del mercado central de Concepción fueron varios los locatarios que están en desacuerdo que se expropie el local comercial no, no es que no estemos en contra pero nosotros si estamos abiertos al diálogo y no es que nos opongamos a ver que se entienda que no es que nosotros estemos a favor de la expropiación pero tampoco estamos en contra de abrirnos al diálogo y buscar una solución digna para nuestros accionistas mientras que el gobernador regional Rodrigo Díaz manifestó haber tenido un encuentro con la presidenta de los locatarios del mercado central para analizar otras alternativas y no llegar a un acuerdo la decisión final será expropiar si existiese alguna posibilidad de tener una solución concordada en buena hora y por lo tanto voy a invitar a las partes a dialogar si se llega a un acuerdo rápido fantástico pero si no se acuerda en paralelo vamos a continuar con el avance del proyecto que se está hoy día pidiendo el Ministerio de Desarrollo Social reevaluación de la expropiación desde la municipalidad afirman que el local comercial es privado y no pertenece al municipio ya que cuando se realizaron los trámites y llegaron a la Corte Suprema para traspasar el inmueble a la municipalidad nadie estuvo de acuerdo ahora la expropiación deberá trabajarse en tribunales para así conocer quienes son los locatarios con acciones insisto la municipalidad no es propietaria del mercado pero si el alcalde ha tenido desde un comienzo la disposición para buscar una forma de solución es por eso que incluso la municipalidad hoy día tiene que estar administrando a costa prácticamente de la municipalidad el mercado provisorio para poder acoger a los emprendedores el proyecto es de carácter urgente y los 10 mil millones están disponibles de parte del gobierno regional mientras se espera que otro organismo facilitará el dinero restante para el rediseño y la posible expropiación del monumento histórico ya yo le decía que estamos esperando tomar contacto con el equipo que encabeza el colega Flavio Arenea hay un punto de prensa al cual se llamó a las 12 horas con 30 minutos ahí en la delegación regional del Bio Bio para dar cuenta de una especie de balance de estos últimos dos meses de presencia de estado de excepción constitucional en la provincia de Arauco y en la provincia de Bio Bio y además van a dar a conocer al representante de Roberto Coloma que renunció al cargo hace ya algún tiempo me dicen que Flavio estaba por ahí ya en línea con nosotros Flavio ¿cómo estás? Sí ¿halo? Sí, me estás escuchando Flavio me estás escuchando Flavio estamos mejorando ese contacto con el colega Flavio Arenea ahora sí me escuchas bien Sí, hola Hugo ¿cómo estás? Me encuentro en la delegación presidencial del Bio Bio donde en estos momentos se está reuniendo la nueva coordinadora de la macro zona sur Bárbara Cortés Cabrera con el delegado presidencial Patricio Kuhn y el delegado también Pablo Urquicia de la macro zona sur ellos se están reuniendo recabando antecedentes para luego avanzar el punto de prensa donde se va a realizar el balance del estado de emergencia en las provincias de Bio Bio y Arauco estamos a la espera del punto de prensa va a comenzar en cualquier momento para tener las impresiones tanto del balance como de la nueva encargada de la coordinadora macro zona sur regional Sí Bárbara Cortés Cabrera quien viene a reemplazar el trabajo que hacía Roberto Coloma Bárbara Cortés entiendo yo ya formaba parte del equipo como abogada digamos trabajada de la mano con Roberto Coloma también abogado pero ella tenía una función más bien secundaria hoy asume la coordinación por lo menos en la región del Bio Bio ellos están reuniendo Sí, ella era perteneciente a asesoras jurídicas del equipo del Ministerio de Defensa Sí, por eso digo no es que llegue de afuera sin saber nada ella sabe perfectamente cómo han funcionado las cosas cómo ha funcionado el estado de recepción conoce perfectamente las causas y va a ser interesante mira lo que te estoy diciendo Flavio va a ser interesante conocer su opinión como abogada luego de las furibundas críticas de Roberto Coloma a cómo funcionaba el tema con el Ministerio Público no sé si Bárbara Cortés la abogada dentro del sistema todavía vaya a ser tan crítica con el accionar del Ministerio Público ojo de Roberto Coloma no le echaba la culpa ni a Juan Yañez que es el fiscal que está a causa exclusiva acá ni siquiera la Fiscalía Regional le echaba la culpa a la Fiscalía Nacional diciendo incluso que no había interés político en resolver en avanzar en las causas en la provincia de Arauco las causas de violencia rural entonces por eso te digo que va a ser interesante saber lo que dice Bárbara Cortés enfrentada a esta crítica furibunda insisto que hizo el señor Coloma hace cuánto hace un mes atrás más o menos físicamente ¿dónde están reuniendo? ¿están en el primer piso de la delegación de la intendencia? No estamos en el cuarto piso del edificio acá frente a la Plaza España donde ya vamos a entrar al punto de prensa para responder todas las preguntas acerca de cuál es su visión de la nueva coordinadora frente a los últimos dichos de Roberto Coloma y ver realmente cuál es la proyección que hace en el estado de emergencia en estos momentos la cámara de Miguel Formas vemos a los colegas que se están preparando también para este punto de prensa Sí, hay buen ambiente ahí los chiquillos lo están pasando muy bien esperando el punto de prensa de la nueva coordinadora Bárbara Cortés Cabrera ahí en ese lugar en pocos minutos más va a ser ese punto de prensa no sé si alcancemos a mostrar algo de eso sería ideal poder conocer su opinión sí, yo creo que sí con seguridad yo creo que sí quedan 15 minutos todavía nuestro informativo la reunión todavía no ha terminado está don Patricio Kun conversando con con la señora Bárbara y con el señor Urquizar también Urquizar sí, Urquizar sobre cómo va a ser el trabajo en lo que queda imagino yo de administración de este de este poder ejecutivo que tenemos tres meses más tal vez entonces están viendo los detalles de esa reunión ahí nuestro camarógrafo nos está mostrando dónde se está desarrollando esa reunión y un par de minutos más va a ser el punto de prensa en la delegación presidencial aquí en la región del Bío mira Flavio te vamos a dejar un segundito voy a ir a una nota a ver si al regreso de esa nota podemos retomar ya para que el camarógrafo se ubique como corresponde y poder tener las impresiones antes de que finalicemos este informativo muchas gracias Flavio te dejamos un par de minutitos ok vamos de inmediato el punto gracias ahí estaba el colega en vivo indirecto contándonos desde la delegación presidencial ahí en en el edificio del gobierno regional en el edificio del gobierno regional porque están las dos cosas ahí instaladas en el mismo lugar una cuestión bien curiosa pero bueno ya vámonos a la Chillán qué le parece si nos vamos a Chillán a la ola de calor en Chillán y se anuncia una nueva ola de calor en Chillán con temperaturas de 36 38 grados hasta de 40 grados han dicho que podríamos tener este fin de semana fin de semana muy especial para nuestro país por cierto porque se elige quién va a regir los destinos de nuestro país para los próximos cuatro años entonces la ola de calor es un factor que va a entrar a tallar ahí a la hora de decidir ir a votar o no en fin veamos cómo pasan los chillanejos esta ola de calor Chillán es tierra histórica y cultural también de las altas temperaturas incluso antes del verano la sensación térmica entre los chillanejos es claramente mayor a lo que marca el termómetro y por eso capean el calor de diversas formas salimos poco en verdad más en la casa en la piscina pero ahora salimos hasta ahora cuando hace más calor con un rico mote con huesillo muy agradable principalmente en situaciones de mucho calor trato de evitarlo no salir a no ser que sea necesario tomar hasta agüita una cerveza bien helada también echarse las patitas al agua una ducha cada cierto rato tomar mote con huesillo heladito aquí en la plaza el mejor mote que hay si bien la declaración de alerta temprana preventiva por altas temperaturas se canceló el llamado es a seguir manteniendo los resguardos pertinentes frente a la exposición al sol incluso antes de la llegada del caluroso verano Juan Emil recomienda a la población protegerse y exclamar las precauciones ante los riesgos derivados de temperaturas extremas con especial atención a la población más vulnerable quienes deben evitar su protección al sol y mantener una adecuada hidratación esta fue la primera ola de calor que se vivió no solo en la región de Ñuble también en el centro sur del país para la semana del 23 de diciembre se prevé un segundo evento de altas temperaturas en la zona donde incluso el termómetro podría bordear los 40 grados celsius las precipitaciones acumuladas por año registradas en Chillán marcan un déficit entre el 40 y 60% en relación con años anteriores sí se adelantó esa ola de calor porque viene para el fin de semana se había anunciado por ahí para la navidad capaz que venga otra para la navidad no lo sé mire en marco de calentamiento climático vamos a estar así con ola de calor permanente cada dos tres semanas vamos a estar así se registraron en el ártico 38 grados de temperatura eso fue confirmado 38 grados de temperatura en el ártico es una locura a propósito del ártico y del mundo vamos a la prensa internacional vamos a la prensa internacional un par de minutos más porque primero vamos a retomar el contacto con el equipo que está en la delegación presidencial entiendo que ya comienza ese punto de prensa donde se va a hacer el balance de estos dos meses de estado de excepción constitucional ahí están ya las autoridades dispuestas a hablar estamos con la imagen y el sonido en vivo y en directo desde la delegación provincial va a ser interesante lo que tenga que decir la autoridad de dos meses de este estado de excepción escuchemos se nos achecó el señor se nos achecó este ¿cómo están? muy buenas tardes bueno quiero decir que hemos tenido hoy una jornada de trabajo el equipo de macrozona sur el equipo de coordinación hemos hecho un balance de lo que ha sido el estado de emergencia en tanto en nuestra región del Biodío como también la región de la Araucanía las cuatro provincias que están bajo ese estado de emergencia hemos analizado números y datos objetivos respecto a su funcionamiento hemos visto en varias áreas resultados muy positivos en el sentido de la disminución por ejemplo de los hechos de violencia comparándolo con la época antes de el estado de emergencia y su aplicación y también lo que corresponde al trabajo que ha permitido que las fuerzas armadas complementando acompañando a nuestras policías sin reemplazarlas hayan podido también potenciar el trabajo por ejemplo de controles de detenciones de encautación de armas y en fin todo lo que significa crear por sobre todo una sensación un mayor clima de tranquilidad para los habitantes de estas cuatro provincias en forma especial por lo tanto aparte de pensar que este estado de emergencia ha logrado los resultados que queremos que son básicamente reducir bajar todo lo que sea índices de violencia de delincuencia de actuación de estos grupos organizados bandas criminales terrorismo ese es el objetivo principal de esta medida el equipo de macrozona ha trabajado desde el principio con ese objetivo y durante esta etapa especial hemos regulado también nuestros esfuerzos está con nosotros por supuesto el coordinador nacional de la macrozona sur Pablo Urquizar quien se va a referir específicamente a algunos datos de este balance que hemos hecho hoy y a quien le dejo la palabra a continuación la delegación presidencial aquí en la región del Bio Bio se está haciendo un balance de los dos meses del estado de excepción constitucional que se renueva cada 15 días habló don Patricio Kun delegado presidencial ahora habla el señor Urquiza muchas gracias quiero saludarlo y contarles que hoy día básicamente se cumplen un poco más de dos meses del estado de emergencia decretado por el presidente de la república y en ese sentido tuvimos una reunión con el delegado presidencial con los jefes de la defensa con también los prefectos carabineros para efectos de evaluar precisamente este estado de emergencia y este estado de emergencia decretado por el presidente de la república recordemos tiene como fundamento la grave alteración al orden público provocado por qué por el terrorismo por el narcotráfico y por el crimen organizado y cuál es su objetivo poder dar más tranquilidad y proteger también a las familias mapuche no mapuche que viven en las cuatro provincias de la macrozona sur aquí en la región del Bío Bío en la provincia de Bío Bío y también en la provincia de Arauco y en ese sentido nos pusimos tres líneas de acción la primera línea de acción la disuasión la segunda línea de acción la visualización y la tercera línea de acción la intervención y desde esa perspectiva los resultados son bastante claros si uno analiza la media de hechos de violencia previo al estado de emergencia era 5,4 hechos de violencia diarios y pasamos una vez que se decreta el estado de emergencia a 3,1 hechos de violencia diarios si uno lo analiza a nivel ya de hechos de violencia macro y también en específico por ejemplo la segunda lámina por favor tenemos una disminución de un 43% en las cuatro provincias de la macrozona sur si uno lo analiza a nivel de atentados incendiarios es una disminución de un 21% y si uno analiza a través de las usurpaciones es decir aquellas formas en que se ejerce control territorial para efectuar una serie de delitos distintos como narcotráfico o robo de madera la disminución es de un 73% por lo tanto estamos frente precisamente a un objetivo que se está cumpliendo en orden a la disminución de los hechos de violencia con una gran cantidad de efectivos policiales pero también militares a través de MOA de JANVI de camiones de drones de aviones no tripulados y también de helicópteros para efectos de armas de tranquilidad si uno analiza también las detenciones tenemos una cantidad importante de detenciones las detenciones básicamente vinculadas a los hechos de violencia lideradas por los robos de madera por narcotráfico por también lo que dice relación con tráfico de armas y municiones y también por cierto con lo que dice relación con el robo de vehículos si uno analiza adelante las cifras vinculadas a las detenciones en la región del Bío Bío por ejemplo son 56 personas detenidas en el contexto del estado de emergencia vinculados a hechos de violencia rural y una gran cantidad 35 personas son vinculadas a el robo de madera y así sucesivamente adelante si uno analiza a nivel nacional y a nivel del año es decir tenemos que entender que el estado de emergencia se inserta en un trabajo mancomunado colaborativo también que venía previamente con las policías y con el ministerio público donde hay 586 detenidos estos 586 detenidos durante el año 2021 corresponden al 58% de detenidos de los últimos cuatro años y donde por cierto la región del Bío Bío nos aporta en base al excelente trabajo que se ha hecho con carabineros la policía de investigación y también ahora la fuerza armada con 239 detenidos adelante esto corresponde a un 193% más de detenidos que el año pasado y por lo tanto obviamente eso habla de un actuar correcto eficiente de la policía adelante si uno analiza ahora a nivel de no solo de detenidos sino que armas incautadas y droga incautada bueno a la fecha van 847 armas incautadas armas que ustedes saben corresponden a fusiles de guerra a municiones a granadas por ejemplo y también droga es decir una cantidad importante 1.523 kilogramos de droga pasta base cocaína y también marihuana y más de 11.778 unidades o plantas de marihuana incautada si uno lo analiza a nivel regional ahora la región del Bío Bío nos aporta con 397 armas incautadas ustedes ven como orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona como la resistencia a Mapuche de la Fquente o la Huaychana Ucamaco que hace un tiempo sacó un video donde aparecía más de 50 personas con fusiles de guerra desafiando y pidiendo que el estado de emergencia se terminara bueno esto es parte de estas organizaciones que son desarticuladas a través de las distintas detenciones si nos vemos a nivel de regiones también con droga con las plantas de marihuana también vemos un porcentaje importante que ha sido incautado precisamente en la región del Bío Bío son 856 kilogramos de droga y también un porcentaje importante 2.487 plantas de marihuana y lo que da cuenta de la acción del estado en orden a poder incautar detener armas municiones y también por cierto droga y a través de las detenciones poder condenar y si uno lo analiza a nivel de las fuerzas desplegadas recordemos que acá se incorporaron 2.000 efectivos de las policías y las fuerzas desplegadas en total con más de 22.563 funcionarios con más de 46.000 controles dentro de los cuales son 16.000 controles preventivos de identidad y el resto controles de lo que dice relación control de tránsito control vehicular da cuenta de una efectividad a través de la estrategia de los bien hasta ahí vamos a tener que dejar porque se nos acaba el tiempo el balance que está haciendo la autoridad por estos dos meses de estado de excepción constitucional voy a resumir un par de datos 5.4% teníamos 5.4 hechos de violencia teníamos diarios antes del estado de excepción y él dice que esos delitos han bajado 3.1 de 5.4 hechos de violencia diarios bajamos a 3.1 argumenta la autoridad luego del estado de excepción lo que representa una disminución de un 43% de los hechos relacionados a la violencia rural los atentados en Santiago han bajado un 21% señalan las usurpaciones han bajado un 73% señalan las detenciones también dice que han aumentado por robo de madera por narcotráfico por robo de armas por robo de vehículos habla de 56 personas detenidas en fin la autoridad la delegación regional encabezada por don Patricio Kun del gobierno central digamos están haciendo su balance de lo efectivo que ha sido según ellos según las cifras que están entregando del estado de excepción constitucional que han bajado los índices de violencia esas son las estadísticas según nos indican no alcanzamos a conocer la opinión de Bárbara Cártez Cabrera quien va a representar va a reemplazar el trabajo hecho por el señor Coloma ahí habría sido interesante conocer su opinión sobre las críticas del señor Coloma al momento de irse y es que el tema judicial nos falta muchísimo en la persecución penal de estos delitos nos falta muchísimo terminamos esta edición de Mediodía Tego Noticias muchas gracias nos vemos mañana si os queréis ¡Gracias!